¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Hoy vamos a aprender a resetear lo que es el producto Trezor, lo que es una wallet fría que vamos a ver si la borramos del todo y la vamos a dejar de fábrica. Así que venga, vamos a ver cómo se hace. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Mart y lo que quiero es enseñarte a formatear o digamos borrar el dispositivo Trezor One que es una wallet fría, es el dispositivo más económico que hay dentro de la gama de Trezor y la verdad es que lo recomiendo 100% el tener este dispositivo para poder guardar vuestras criptomonedas pero eso ya me imagino que ya lo sabéis porque realmente si estás aquí es porque lo que quieres es dejarla de fábrica o bien quieres volver a generar tus palabras clave o bien quieres digamos que pasárselas a algún familiar, algún amigo o alguien muy conocido porque realmente no os recomiendo para nada que compréis estos productos de segunda mano tienes que comprarlos siempre originales para que vengan precintados y siempre al fabricante para evitar que nadie pueda hackear o tener esta clase de palabras claves por ahí perdidas de la vida que bueno se puede manipular estos aparatos y lo mejor es que los compres directamente la fábrica dicho todo esto también no me hago responsable de todo el contenido que tengas en el aparato porque esto lógicamente cuidado, esto borra todo lo que hay en el aparato aunque me imagino que si vuelves a utilizar las palabras clave que tuvieras anteriormente entonces volverías a generar o tener otra vez la copia tal como la tienes porque sabes de sobra que esto simplemente es un dispositivo que guarda lo que es la llave una llave encriptada que es la que tiene acceso a la blockchain que es a donde está realmente todo el dinero entonces yo de todas formas os recomiendo que lo primero que tenéis que hacer en este caso yo lo que quiero es volver a cambiar palabras clave que no directamente no me siento seguro como la forma que lo hice la primera vez y entonces voy a resetearlo de fábrica para generar unas nuevas palabras clave ya sabéis que la semilla es lo más importante son unas 24 palabras a día de hoy cuando he hecho el vídeo y realmente vamos a empezar a hacer el proceso de borrado así que venga después de todo esto que te he contado vamos allá bueno como te contaba en este caso yo no tengo absolutamente nada en el trezor no he pasado ninguna digamos criptomoneda de las que nos dan opciones en trezor y no tengo nada directamente dentro del trezor si las tuvieras yo en principio te recomendaría que las pasases a otro lado para poder luego ya directamente trabajar con esto tan ricamente así que venga vamos allá sabéis que aquí cuando hemos instalado el trezor nos pone aquí el dispositivo entonces le vamos a dar al botón del dispositivo aquí tenemos lo que es el dispositivo con todos los ajustes nombres no sé qué y tal y aquí en la ruedecita dentada tenemos veis que podríamos generar la frase bueno lo que son la semilla que es las palabras que apuntaste al principio y puedes generar un montón de cosas más bueno aquí tiene una serie de opciones pero a lo que voy es que lo que nos interesa es venir a esta opción que hay que dejarlo de fábrica entonces vamos a pinchar aquí aquí ya somos advertidos de que vamos a perder digamos pues eso que sabemos que vamos a perder toda la información y que seguramente que tenemos que tener una copia de seguridad por si acaso vale bueno esto ya es lo que hace el dispositivo cuando lo arrancamos por primera vez pero lo que yo quiero es realmente es dejarlo de fábrica y volver a generar unas semillas nueva porque no me fío mucho de cómo hice lo de las semillas y ahora le damos al botón de restablecer a valores de fábrica ahora como veis tenemos que seguir las instrucciones que nos va dando el trezor one nos dice que si queremos continuar le tenemos que dar al botoncito y en la pantalla de trezor nos dice ya que vayamos a la página oficial para empezar el proceso de instalación en este caso como ya tenemos instalado lo que es el software de trezor ahora simplemente tendríamos que empezar como si fuera un dispositivo totalmente nuevo venga y ahora pero 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 no te has suscrito todavía venga pincha en la cara del tío feo este de aquí y te dejo una lista de reproducción y además un vídeo que es muy interesante no te lo pierdas amigo hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!